Acali, Chipichapi y Jumbo Cuando los caleños bailan y el agua viente se toman Dicen de que el valle es valle y que lo demás es loma Dicen de que el valle es valle y que lo demás es loma Amanecen parrandeando hasta cuando el sol se asoma Cuando yo salí del valle mi corazón yo dejé Pero de una hermosa mujer en Cali me enamoré Cuando yo salí del valle mi corazón le dejé Pero de una hermosa mujer en Cali me enamoré En Cali me enamoré, en Cali me enamoré De una preciosa caleña que jamás olvidaré En Cali me enamoré, en Cali me enamoré De una preciosa caleña que jamás olvidaré Me quedé sin alma negra y sin corazón A Venezuela con cariño Si usted quiere estar contento y olvidar todas las penas Debe de viajar a Cali porque allí la vida es buena Debe de viajar a Cali porque allí la vida es buena Debe de viajar a Cali porque allí la vida es buena Disfrutando la belleza de las mujeres caleñas Cuando yo salí del valle mi corazón le dejé Pues de una hermosa mujer en Cali me enamoré Cuando yo salí del valle mi corazón yo dejé Pues de una hermosa mujer en Cali me enamoré En Cali me enamoré, en Cali me enamoré De una preciosa caleña que jamás olvidaré En Cali me enamoré, en Cali me enamoré De una preciosa caleña que jamás olvidaré Vamos negra, vamos a la pista Apretadito